ADEPLAST. Calidad hasta la última gota. Hace más de 40 años, asumimos el compromiso y la responsabilidad de presentar al mercado la mejor calidad en pinturas, pegamentos y complementos a los mejores precios. Es por eso que constantemente nos estamos renovando y tecnificando para dar asesoramiento y apoyar al crecimiento de nuestros clientes en todo el país. Nuestro compromiso con la sociedad nos ha llevado a trabajar con los más altos estándares de calidad, obteniendo la certificación ISO, reconocida a nivel internacional y otorgada solo a aquellas empresas comprometidas con la excelencia. Contamos con dos modernas plantas con maquinaria de última generación y un equipo de profesionales capacitado, comprometido e involucrado con la innovación, servicio y excelencia total. En nuestra primera planta de pinturas y pegamentos a base solvente, abastecemos al mercado de productos para las industrias que son motores del desarrollo, como calzado, marroquinería, madera, automotriz, infraestructura, señalética. Es por eso que nos hemos convertido en una empresa líder a nivel nacional e internacional, con presencia en varios países de Latinoamérica, con productos que sin duda forman parte de las soluciones para tu hogar. Nuestra segunda planta industrial de pinturas y pegamentos a base acuosa, fabrica productos para la industria cartonera, papelera, maderera, acabados de la construcción y materias primas como resinas y derivados, para todo tipo de fábricas que tiene el país, que hoy en día confían en la calidad de nuestros productos y son nuestros clientes. La pintura arquitectónica, metalmecánica, sintética y las colas blancas han logrado en poco tiempo ser líderes en el mercado con marcas como Discovery, Reflexions, Plaskolor, Económica, Esmalte, Anticorrosivo, Duracolor, Sintético, Gomeros Bioplast, Autoplast, Pintura en Spray, que hoy son referentes infaltables en almacenes de pinturas, ferreterías, construcción, papelerías e industrias. Nuestro portafolio asciende a más de 1.900 SKU en constante crecimiento. Hablar de ADEPLAS es hablar de una empresa líder comprometida con el medio ambiente y el crecimiento del país, a través de un importante aporte económico y fuente de trabajo, con más de 20.000 personas trabajando, directa e indirectamente, con el pleno objetivo de satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes, desarrollando e innovando productos con calidad hasta la última gota.